Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de HANA Instruments. El día de hoy vamos a hablar acerca de los análisis de calidad en el agua para piscinas. También hablaremos de por qué es tan importante realizarlos y bueno, algunas otras cuestiones que vamos a ver. Antes de comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Marta López y el día de hoy yo estaré a cargo de darles este pequeño curso, este pequeño webinar y estamos muy contentos de que, como siempre, nos estén acompañando. Ya tenemos alrededor de 60, 61 personas aquí conectadas, un poquito más y bueno, nos gustaría saber desde qué parte de la República Mexicana o desde qué país nos están yendo o acompañando. Por eso, recuerden que nos pueden contestar cualquier tipo de dudas que tengan a lo largo de esta capacitación desde la sección de preguntas del panel de GoToWebinar. De igual forma, les comento que en la parte de documentos ustedes podrán encontrar la presentación que en PDF que vamos a estar revisando el día de hoy y al final de esta charla o de la presentación va a estar con nosotros una persona, un asesor certificado en la parte de las operaciones de piscinas. Él nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia y bueno, tal vez nos ayuda a responder cualquier tipo de dudas que llegamos a tener. Benjamín Pereira nos dice, buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Hola Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Félix Ricardo también, buenos días, saludos desde Guatemala. Qué bueno que nos estás acompañando Félix y María, a ver María, nos está acompañando desde Tehuacán. También tenemos a Gerardo que nos acompaña desde Cancún y bueno, algunas otras personas como Alma Cristerna, Andrea Margarita Hernández, desde Colima, México. Y también tenemos a personas que nos acompañan desde Costa Rica. Espero que este curso sea de gran utilidad para ustedes. También les recuerdo que va a quedar grabado y lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube por si alguno no lo puede ver completo o alguien de ustedes se lo pierda, pues lo podrán encontrar ahí para verlo nuevamente. Entonces en unos minutos más vamos a iniciar ya con la presentación. Ya se acuerda que vamos a hablar acerca del tratamiento, bueno, más bien nos vamos a enfocar un poquito más en el análisis de calidad del agua para piscinas. Andrés Durán también nos saluda desde Ecuador y César Emanuel desde Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya hay una gran cantidad de personas que están aquí con nosotros, alrededor de 70 y tantas personas. Entonces yo creo que ya vamos a iniciar para no atrasarnos más. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema sobre la calidad del agua en piscinas. Bueno, el objetivo principal es conocer por qué es tan importante realizar estos análisis para mantener en óptimas condiciones el agua que se encuentra en las piscinas, qué parámetros son los que se deben analizar y los equipos disponibles para realizar estas mediciones. En el temario que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la importancia de estos análisis en el agua para piscinas, qué tipo de desinfectantes tenemos para llevar a cabo, bueno, el proceso de desinfección y los parámetros que se deben medir y también hablaremos de los equipos que tiene HANA para realizar estos análisis de calidad. Bueno, ¿por qué es muy importante realizar estos análisis? En el agua de las piscinas podemos encontrar muchos microorganismos, en su mayoría son patógenos que provienen, bueno, que pueden causar daños a la salud de los usuarios. Estos microorganismos provienen principalmente de las heces que se encuentran presentes en las aguas contaminadas, como con las que se alimentan en las albercas, de los excrementos depositados por los mismos usuarios, de la mucosa, de la saliva y, bueno, también de residuos de la piel y de, bueno, la mayoría de los fluidos corporales. Es muy importante realizar los análisis de calidad del agua para garantizar que los niveles de desinfectantes removerán todos estos microorganismos. Además, existen otros parámetros como el pH, la alcalinidad, la dureza del calcio, que también nos van a ayudar a mejorar la efectividad del desinfectante que se está utilizando y también nos ayuda a prevenir ciertos problemas como la corrosión. La desinfección como tal es un proceso en el cual los microorganismos patógenos son eliminados o inactivados mediante métodos químicos o físicos de tal forma que no representen un riesgo de infección. Cuando nosotros realizamos la desinfección o se selecciona un tipo de desinfectante a utilizar, se deben de tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, la seguridad. Esto que me quiere decir que el desinfectante que nosotros hayamos seleccionado no sea tóxico para los usuarios, que sea seguro de transportar, de almacenar y también de manipular o utilizar. Y, bueno, otra consideración es también la compatibilidad con el agua de origen. Por ejemplo, si nosotros en el agua de origen tenemos buenos niveles de pH, habrá una menor inversión en cuanto a los productos químicos que se necesiten para ajustarlo. También hay que considerar el tipo y tamaño de la piscina, la carga y la operación de la piscina. Y además de estas consideraciones, también se deben de tomar en cuenta ciertos criterios como la efectividad y rapidez de inactivación, la capacidad de oxidación continua, que tenga un alto margen entre la concentración efectiva del biocida, o sea, de lo que va a actuar como desinfectante, y las concentraciones que podrían causar un efecto en la salud humana. Y, bueno, también es muy importante que nosotros podamos determinar la concentración del desinfectante de forma sencilla, que existan equipos disponibles en el mercado, y métodos disponibles para poder analizar la concentración de este desinfectante dentro de la piscina. Existen muchas opciones que hoy en día tenemos en el mercado para llevar a cabo la desinfección. Entre los más comunes nosotros podemos encontrar el cloro, todos los productos derivados de cloro. Bueno, existen muchas formas, el bromo, la cloración salina, oxígeno activado, ionización, ozono, luz UV, entre otros. No solamente nos vamos a limitar a estos desinfectantes, pero digamos que son los más comunes. Los desinfectantes basados en cloro están disponibles en muchas presentaciones y en muchas formas. Los podemos encontrar como dicloro, cloro líquido, hipoclorito de calcio, y además estos pueden estar en presentaciones granulada o en pastillas, y en el caso del cloro líquido, pues en líquido. Estos desinfectantes son un poco los más económicos y fáciles de producir. También es muy fácil transportarlo, almacenarlo y usarlo. Cuando nosotros agregamos el cloro al agua, este va a formar un ácido hipocloroso, el cual va a disociarse en iones hidrógeno y el ion hipoclorito. Dependiendo del pH que nosotros tengamos en nuestra piscina, va a ser la cantidad o la forma en la que nosotros tengamos presente en cloro, ya sea como un ácido hipocloroso o como un ion hipoclorito. Entonces, por esto es muy importante que nosotros mantengamos un control del pH para lograr una buena desinfección. Los desinfectantes basados en cloro se utilizan como tratamiento diario y existen en algunas presentaciones que pueden utilizarse también como un tratamiento de choque. Estos desinfectantes son sensibles a la radiación del sol, ya que este descompone el cloro de forma más rápido y hace que permanezca por menor tiempo en nuestra piscina. Y bueno, este cloro, los componentes del cloro se pueden combinar o se combinan con otros compuestos como el amoníaco para formar cloraminas. Los compuestos del amoníaco provienen principalmente de los fluidos corporales como la orina, las cremas corporales que se utilizan, el sudor y las lociones, entre otros muchos fluidos. Por eso es que es muy importante que los usuarios tomen un baño antes de meterse directamente a la piscina para evitar que crezca o que crezca la concentración de estos compuestos dentro de nuestra alberca. Otro tipo de desinfectantes son los isocianurratos clorados. También son desinfectantes basados en cloro. Los podemos encontrar como compuestos cristalinos y generalmente van a presentar un ligero olor a cloro debido al ácido hipocloroso que se forma cuando el compuesto se disuelve en el agua. Y, bueno, estos desinfectantes se utilizan principalmente como tratamiento de choque en piscinas que están expuestas a la luz del sol directa. Bueno, ya que el ácido cianúrico, que se va a formar a partir de estos isocianurratos clorados, a la vez actúa como un estabilizador que va a evitar que el cloro se esté como evaporando de forma más rápido o degradando de forma más rápida debido a la luz. Entonces, por eso es que se recomienda que se utilicen en este tipo de piscinas que se encuentran expuestas a la luz solar. Conforme se va gastando el ácido hipocloroso que se forma al disolver los isocianurratos clorados en el agua, se va a ir liberando más cloro de esta molécula para formar más ácido hipocloroso que nos va a actuar como desinfectante dentro de la alberca. Entonces, esta liberación de cloro va a hacer que también se nos forme ácido cianúrico que va a estabilizar el cloro, pero va a haber una concentración de ácido cianúrico que ya no va a ser óptima o buena para la salud de los usuarios. Entonces, una forma de eliminar este ácido formado es mediante una dilución. No hay otra forma de hacerlo más que por medio de una dilución. Y también, bueno, entre el otro tipo de desinfectantes podemos encontrar a los sistemas salinos. Estos requieren un generador para convertir el cloruro presente en la sal de cloruro de sodio, es la sal que se utiliza, al guión hipoclorito. El hipoclorito es el que va a ser la función de desinfectante. Entre las ventajas que nosotros podemos encontrar de este método es que nos va a evitar el manejo como tal de cloro de cierta forma y además de que la sal es muy buena para el cuerpo y nos va a aumentar los niveles de ácido cianúrico dentro de la piscina. Sin embargo, no es tan recomendable porque es un tratamiento más costoso porque requiere de un generador para convertirlo y además no alcanza niveles suficientes para llevar a cabo una desinfección adecuada porque por lo que de todas maneras se va a tener que utilizar un desinfectante basado en cloro y estos sistemas salinos únicamente nos van a servir como un apoyo. Una alternativa completamente diferente que no utiliza el cloro pueden ser los desinfectantes basados en bromo. Estos desinfectantes, como ya había mencionado, se pueden utilizar como una alternativa de cloro y se utilizan principalmente para la prevención del crecimiento de algas, de bacterias y malos olores. Se pueden utilizar en algunas piscinas pero su aplicación principal, digámoslo así, es en SPAS y bueno, este equipo es más estable al cloro pero es más estable que el cloro pero es mucho más costoso. Entonces, sí existen algunas piscinas que lo utilizan pero bueno, digamos que es más costoso y por lo tanto prefieren utilizar desinfectantes basados en cloro. Estos, los desinfectantes de bromo se pueden utilizar también como un tratamiento diario o como un tratamiento de choque y los podemos encontrar en dos formas sólidas, en presentaciones sólidas. Una de las formas en las que lo podemos encontrar es como un compuesto de bromo y cloro que van a estar unidos a una molécula de... perdón, a un átomo de nitrógeno de la molécula de MH. Esta molécula es un dimetil hidantón que bueno, es la forma en la que nosotros podemos encontrar como presentación del bromo ya que el bromo sólo puede resultar tóxico para los humanos. Y bueno, cuando este compuesto se disuelva en el agua nos va a formar ácido hipobromoso y ácido hipocloroso. Por esta razón, bueno, por este motivo este tipo de desinfectante se puede utilizar tanto como un desinfectante como un agente oxidante que son los que nos van a degradar o atacar a los microorganismos que están presentes. La otra forma en la que podemos encontrar el bromo para desinfectante en las piscinas es en forma de sales de bromuro y estos requieren de un agente oxidante para convertirse a ácido hipobromoso. Los oxidantes más comunes que podemos encontrar son el ion hipoclorito o el ozono que son los que se utilizan para este tipo de sales de bromuro. Y bueno, finalmente otro tipo de desinfectante que vamos a hablar en este curso, en este webinar. tratamientos mucho más costosos y no son compatibles con el cloro. Entonces, para lograr la oxidación de los desechos se podría necesitar un producto especial ya que la biguanida no nos va a servir como oxidante. Lo único que va a hacer es la desinfección. Bueno, hemos terminado con algunos tipos de desinfectantes. Recuerden que no son todos los que podemos encontrar. Existen más opciones en el mercado. Y al final de la presentación también vamos a hablar un poquito de estos con la persona que nos va a estar acompañando. Entre los parámetros más importantes que se deben analizar para llevar el buen control del análisis del agua en piscinas encontramos el cloro que se analiza como cloro libre y cloro total. el potencial de óxido reducción, el pH, bromo, salinidad, alcalinidad, ácido cianúrico, temperatura, dureza de calcio, metales, turbidez y también algunos indicadores microbiológicos. Bueno, en México tenemos nosotros una regulación. Por ejemplo, en la norma 245 SSA 1 del 2010 nos establece los requisitos sanitarios y de calidad del agua que deben cumplir las albercas. En esta norma nosotros podemos encontrar los parámetros y los límites permisibles con los que se debe cumplir así como los métodos de detección, con qué métodos vamos a analizar y la frecuencia con la que debe hacerse o debe analizarse cada parámetro. Por ejemplo, en el caso del pH la norma nos indica, la norma mexicana nos indica un límite permisible de 6.5 a 8.5 sin embargo, siempre es muy importante tomar en cuenta el tipo de desinfectante que se está utilizando porque en el caso de los desinfectantes basados en cloro el intervalo de pH óptimo debe estar entre 7.2 y 7.8 ya que un pH arriba de 8 ya no nos va a representar un tratamiento o una desinfección efectiva del cloro o sea, no nos va a garantizar que se vaya a realizar la desinfección correctamente entonces, por eso es muy importante mantenerlo en estos parámetros Ok, bueno en cuanto a los parámetros que se deben analizar el primero o uno de los más importantes es el cloro estos, existen varias formas como nosotros podemos encontrar el cloro que es el cloro libre, cloro combinado o el cloro total el cloro libre nos va a medir lo que es el ácido hipocloroso y el hipoclorito que se encuentran presentes y después tenemos el cloro combinado que mide las cloraminas o sea, son los compuestos de cloro que han reaccionado con el amoníaco que se encuentra presente en el agua y finalmente el cloro total nos va a medir ambos tanto el cloro libre como el cloro combinado nosotros tenemos que la forma más efectiva en la que el cloro pueda actuar como desinfectante es en forma de ácido hipocloroso dependiendo de del tipo de piscina que nosotros estemos utilizando el que se vaya a tratar es el nivel adecuado de cloro que debe contener por ejemplo en piscinas residenciales se recomienda una concentración entre 1 y 3 miligramos por litros o partes por millón y en las comerciales y públicas se recomienda una concentración entre 3 y 5 partes por millón o miligramos por litro si nosotros tenemos una concentración ya más alta arriba de 6, 7 y hasta no sé, llegar a más de 10 ya no es bueno ni recomendable porque puede causar como alteraciones o ciertas incomodidades en la salud de los usuarios y si tenemos nosotros una concentración abajo de de una parte por millón tampoco ya no no se considera así como una concentración adecuada para llevar a cabo una correcta desinfección del agua entonces sin embargo la pura determinación de cloro no nos va a indicar o no nos va a garantizar que se esté llevando correctamente la desinfección ya que el poder desinfectante de este de este tipo bueno del cloro depende mucho del pH y también de la temperatura pero es más dependiente del pH entonces dependiendo del valor de pH se puede determinar si hay más ácido hipocloroso o iones de hipoclorito que son los que van a llevar a cabo la desinfección y como ya había mencionado la forma más efectiva es en ácido hipocloroso entonces por este motivo es que es muy importante determinar el siguiente parámetro que es el pH el pH nos determina o nos mire qué tan ácido básico es una solución y generalmente se utiliza en una escala de 0 a 14 siendo 7 bueno un pH de 7 se considera como neutro en la gráfica que nosotros observamos aquí o vemos en la en el bueno en la presentación podemos observar que un pH óptimo entre 7.2 y 7.8 como lo había mencionado nos va a garantizar que hay una concentración óptima del ácido hipocloroso que es el que va a llevar a cabo la desinfección en una forma más efectiva si va aumentando la la estala de pH vemos que este cambia de que va a haber menos cantidad o menos porcentaje de cloro en forma de ácido hipocloroso y va a haber más cloro más concentración de cloro o más porcentaje de cloro en forma de ion hipoclorito ok en la siguiente tabla por ejemplo nosotros podemos observar que un pH mayor a 8 nos puede causar algunas alteraciones como irritación en la piel irritación de los ojos además de que la desinfección no va a ser adecuada y un 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 pH abajo de 7 también puede causar ciertas incomodidades en la piel y en los ojos además de que puede ocasionar corrosión de las tuberías por este motivo se recomienda un intervalo ideal que ya habíamos mencionado de 7.2 a 7.8 para llevar a cabo la desinfección correcta de nuestra piscina y también para lograr que los usuarios no sufran de ciertas incomodidades tanto en la piel como en los ojos otro parámetro muy importante es la alcalinidad esta nos mide la concentración total de sustancias alcalinas como bicarbonatos disueltos en el agua nos indica la capacidad del agua para resistir a cambios de pH bueno el pH en nuestra piscina se puede ver afectado por la lluvia ácida por químicos agregados por fluidos corporales entonces si nosotros mantenemos una buena alcalinidad o buenos niveles de alcalinidad nos va a permitir que el pH sea más estable y que se mantenga en niveles adecuados nosotros bueno no nosotros se recomienda que el intervalo de alcalinidad esté entre 80 y 125 partes por millón como carbonato de calcio otro parámetro muy importante que se debe medir es el ácido cianúrico que también se conoce como estabilizador recuerden que hay algunos algunos productos de cloro que contienen isocinurato que nos pueden formar este ácido cianúrico y bueno este ácido cianúrico como ya se había mencionado anteriormente va a proteger al cloro de la radiación ultravioleta y principalmente bueno se utiliza en piscinas de aire libre la concentración debe estar entre 30 y 50 partes por millón y no debe exceder nunca o no debe ser superior a 75 partes por millón y una forma de poder determinar el ácido cianúrico es mediante el método turbidimétrico bueno otro de los parámetros también muy importantes es la dureza de calcio bueno la dureza mide tanto sales de calcio como magnesio pero son las sales de calcio los que están presentes en mayor cantidad si nosotros tenemos niveles bajos de dureza nos puede resultar en un agua corrosiva que nos va a dañar algunas partes de la piscina como las partes plásticas el concreto y los metales y si por el contrario se tienen niveles muy altos se pueden formar depósitos de carbonato de calcio que de igual forma bueno van a formar pequeñas incrustaciones en nuestra piscina se recomienda el intervalo óptimo de de dureza de calcio en nuestro en nuestra agua debe estar entre 200 y 400 partes por millón en forma de carbonato de calcio otro parámetro muy importante es el potencial de óxido reducción este parámetro de potencial nos va a medir la eficacia del cloro recordemos que el cloro es un actúa como oxidante también que nos va a eliminar las bacterias mediante el proceso de oxidación la medición de este parámetro nos da un indicativo del poder oxidante del cloro pero es muy importante saber que no nos va a determinar la concentración con este parámetro nosotros podemos saber si si está llevando a cabo correctamente la desinfección pero no vamos a saber qué concentraciones en miligramos por litro tenemos el cloro ni en qué forma está presente entonces la organización mundial de la salud por ejemplo nos establece como un mínimo para asegurarnos de que si está funcionando debe ser de 650 milivolts pero es muy importante no olvidar que debemos de medir los otros parámetros como el pH el ácido cianúrico y la temperatura que nos van a afectar las propiedades de desinfección de nuestro desinfectante y también en el agua para piscinas podemos encontrar este algunos metales como son cobre hierro y magnesio que van a reaccionar con el cloro y estos generalmente provocan una decoloración verdosa del agua y depósitos de color oscuro en las superficies de las piscinas estos metales pueden eliminarse por desmineralizadores o por floculación también es muy importante realizar la determinación de estos de estos metales existe una forma en la que nosotros podemos determinar si nuestro nuestra agua tiene tendencia a ser corrosiva o incrustante y esto es mediante el índice de la angelil que nos ayuda a bueno que nos ayuda a conocer principalmente esa tendencia del agua y nos va a permitir también determinar la calidad para calcular este índice nosotros necesitamos conocer el pH del agua la temperatura y la alcalinidad y con la tabla que se nos proporcionan se toman los factores de temperatura de dureza de dureza cálcica y de alcalinidad que nosotros necesitamos para sustituir en la fórmula y obtener nuestro índice el 12.5 que menciona aquí es un factor que se utiliza para los sólidos totales disueltos y ya es un valor que no cambia y siempre se aplica el mismo aquí en esta tabla nosotros podemos ver la temperatura en grados Celsius en grados Fahrenheit y dependiendo de la medición de temperatura nosotros vamos a obtener un factor de temperatura por ejemplo si tenemos una temperatura de 20 grados Celsius nuestro factor va a ser de 0.5 de acuerdo a esta tabla y también en la misma nosotros vamos a obtener nuestro factor de dureza y nuestro factor de alcalinidad por eso necesitamos a fuerza realizar estos tres bueno estas si estas tres determinaciones además del pH para poder obtener nuestro índice si tuviéramos una dureza de calcio de 150 miligramos por litro nuestro factor sería de 2.2 y por ejemplo si tenemos igual una alcalinidad de 150 nuestro factor también sería de 2.2 y dependiendo del valor que nosotros obtengamos de hacer esta de aplicar esta fórmula vamos a saber si nuestra la calidad del agua por ejemplo si nos da cero es que el agua está equilibrada si nos da un valor negativo el agua tiene tendencia corrosiva y si nos da un valor positivo es que tiene una tendencia incrustante pero ¿para qué nos va a servir hacer este cálculo? bueno para saber qué es lo que nosotros podemos dar como tratamiento al agua por ejemplo de hacer este balance híbrido nosotros podemos determinar su condición como ya había dicho si es corrosivo si es si tiene una tendencia a formar incrustaciones a la formación de esa corrosiva por ejemplo si del balance hídrico nos da un valor entre 11 y 12 la condición que se puede presentar es que es corrosivo y que nos recomiendan hacer es aumentar el pH y o la alcalinidad y por ejemplo si tenemos un balance de 13 a 14 tiene tendencia a formar sarro entonces aquí se recomienda reducir el pH o la alcalinidad y lo más ideal es mantener este balance en un intervalo de 12.4 12.6 para nosotros tener como la mejor calidad del agua ahora si nos pasamos a los métodos de pruebas que nosotros podemos tener o podemos encontrar para realizar estos tipos de análisis van desde las más sencillas que son las tiras reactivas los kits de pruebas químicas después encontramos los fotómetros y los medidores portátiles que serían los electrodos de pH o repeso y los suspendidos totales entre otros bueno las tiras reactivas son como los más económicos que podemos encontrar tienen la ventaja de ser un método muy rápido para utilizar o para obtener el resultado y no se requieren muchas habilidades técnicas para llevarlos a cabo sin embargo son muy subjetivas ya que dependen de la apreciación visual del usuario y además tienen muy baja resolución entonces por eso es que este método no es tan exacto o sea si nosotros necesitamos mayor exactitud en nuestras mediciones no se recomienda realizar este tipo de pruebas bueno y también aquí en HANA por ejemplo nosotros no contamos con tiras reactivas para el suministro a las piscinas el siguiente método que nosotros podemos utilizar es el de los kits de pruebas químicas estas siguen siendo muy bajas y muy rápidas perdón y económicas y pero representan igual siguen representando la desventaja de ser muy subjetivas y tener una baja resolución aquí en HANA podemos encontrar algunos kits para determinar parámetros muy importantes en la calidad del agua de piscinas como son el de pH y cloro libre el de dureza total el de para pruebas de peróxido de hidrógeno o el kit de prueba para blanqueador o hipoclorito de sodio y bueno estos kits ya vienen con todo lo necesario para realizar este nuestros análisis después de los kits de pruebas clínicas nos pasamos al método fotométrico estos son bastante buenos ya que eliminan la subjetividad el resultado se muestra de forma digital en la pantalla y aunque se requieren ciertas habilidades técnicas estas son mínimas son bastante fáciles de utilizar y nos tienen la opción de irnos guiando paso a paso para llevar a cabo los análisis son bueno pues son una alta resolución y son más amigables con los usuarios que presentan problemas visuales como el daltonismo los reactivos que se necesitan ya vienen previamente preparados y estos pueden ser líquidos o sólidos y por ejemplo estos equipos aunque son un poquito más costosos su vida útil es bastante larga y bueno digamos que entre las desventajas también que podríamos encontrar es que el tiempo de análisis es un poquito más largo que en el caso de los kits de pruebas químicas o en el caso de las actividades reactivas pero no es tampoco demasiado el tiempo que uno se toma para llevar a cabo estos análisis en HANA podemos encontrar desde fotómetros portátiles de un solo parámetro hasta multiparamétricos por ejemplo para la línea de piscinas contamos con los fotómetros portátiles checker que son los que ustedes están viendo en pantalla estos equipos son muy pequeños y fáciles de utilizar se pueden manipular con una sola mano y solamente tienen un botón de operación cada checker mida un solo parámetro no podemos medir más de dos parámetros con el mismo equipo y también dependiendo del intervalo es el que se elige por ejemplo contamos con checkers para medir la alcalinidad el cloro libre el cobre de intervalo alto el hierro el pH y el fosfato son algunos de los parámetros que se podrían medir sin embargo no son los únicos si algún usuario o algún operario de las piscinas necesita medir algún otro parámetro pueden preguntar o pueden consultar en nuestra página web o preguntar a un agente de ventas directamente a través del chat de HANA y consultar la disponibilidad de todos los parámetros que se tienen para medir o para realizar análisis en el agua de piscinas los fotómetros multiparamétricos por ejemplo también nos permiten estos nos van a permitir medir varios parámetros con un solo equipo por ejemplo el HI971044 nos permite medir pH alcalinidad cloro libre cloro total y ácido cianúrico todo con el mismo equipo además por ejemplo este cuenta con algunas funciones más avanzadas que el checker que como son la función cal check esta función nos permite realizar la verificación y la calibración del medidor con estándares que son trazables además cuenta con un temporizador por cada análisis o por cada parámetro que se está midiendo tiene un un determinado tiempo de reacción el equipo ya lo tiene incluido que nos va a aumentar la exactitud de nuestras mediciones y bueno también cuenta con la función de buenas prácticas de laboratorio que nos indican datos o nos guardan datos como la fecha y la hora de la última calibración estas son solo algunas de sus características principales y las ventajas que tiene este equipo con respecto a un checker que ya vimos que son de un solo parámetro y bueno tenemos también el fotómetro multiparamétrico que es el HI83326 este equipo se ha diseñado específicamente para su aplicación en piscinas ya viene cargado con los parámetros más importantes que se pueden o que se deben de medir para nuestro análisis de calidad de piscina como es la alcalinidad el bromo el dióxido de cloro el cloro libre el cobre ácido cianúrico entre otros parámetros todos estos ya vienen cargados en el equipo ya no tenemos que hacer ninguna otra modificación además de que también tiene el temporizador igual que en el caso del HI97 1014 y también en cada método ya viene con el tiempo de reacción que necesita para darnos el resultado también también tiene la función cal check y la función de buenas prácticas de laboratorio y también tiene la ventaja de que a este fotómetro nosotros podemos conectarle un electrodo de ph si nosotros realizamos la medición de ph por el método fotométrico el intervalo es más reducido nosotros sólo podemos medir en un intervalo de 6.5 a 8.5 pero si nuestro resultado va a ser diferente a ese parámetro podemos nosotros adaptarle un electrodo de ph para medir en la escala completa que es de 0 a 14 sin embargo también hacerlo por el método fotométrico es factible ya que sabemos que en el agua de piscinas el ph se mantiene en ese intervalo pero pues si se tendrían que estar como comprando más reactivos para llevar a cabo este análisis mediante el método fotométrico con nuestro electrodo de ph se mide directamente en el agua sin necesidad de hacer como una reacción adicional para medirlo y bueno también tenemos un equipo que es el hi 98 71 34 que nos mide la turbidez bueno este equipo utiliza el método iso 70 27 y trabaja en tres intervalos de turbidez que son de 0 a 99 9 9 9 9 9 de 10 0 a 99 9 o de 100 a 1000 f n u que son las unidades de turbidez que maneja este equipo especial para la línea de piscinas y y y ya que terminamos de ver los equipos fotométricos que nosotros tenemos también contamos con la línea de medidores de bolsillos estos son más para medir parámetros como el pH los el potencial de óxido reducción recordemos que es un parámetro muy importante la conductividad los sólidos totales disueltos y me parece que en esta línea nada más los medidores de bolsillos que vemos en pantalla como el 98304 el 98274 cuentan ya con el electrodo que puede ser reemplazable para no tener que nosotros bueno una vez que ya llegó a su vida útil del electrodo no tener que reemplazar todo el equipo sino únicamente nuestro nuestro electrodo y esto es un poco más económico que reemplazar el equipo completo también tiene un sensor de temperatura casi todos los bueno prácticamente todos estos medidores tienen un sensor de temperatura porque es muy importante que al momento de realizar mediciones de pH y por ejemplo de conductividad se realice la compensación automática de temperatura y ya que estos parámetros van a depender o van a variar dependiendo de la temperatura de medición en nuestra línea de medidores portátiles también tenemos el 98104 también siguen siendo para pH son igual bastante sencillos de utilizar nos da la medición directa y estos por ejemplo estos no tienen compensación automática de temperatura se tendría que hacer de forma manual y también tenemos una línea de medidores portátiles para medir la temperatura en el agua para piscinas y equipos que aunque siguen siendo portátiles son un poco más especializados y nos pueden medir más parámetros con un solo equipo como pH URP que es el potencial de óxido reducción que más nos mide conductividad y sólidos totales disueltos un ejemplo de este equipo es el HI 98 1954 en este webinar nosotros no vamos a realizar pruebas no vamos a ver el funcionamiento de los equipos ya que queremos enfocarnos un poquito en la parte más teórica si alguno de ustedes está interesado en saber cómo funcionan pueden en nuestra página de YouTube por ejemplo tenemos muchos videos de cómo se realizan los análisis de este equipo o si no encuentran alguno pueden escribirnos directamente y nosotros con gusto les mostramos cómo se llevan a cabo estos análisis y bueno para hacer nuestro control más o nuestras mediciones y control como más automático también contamos con una línea de controladores que están por ejemplo de PH y URP que están diseñados para mantener los niveles de PH y los niveles de desinfectantes constantes se pueden utilizar tanto en SPAS como en piscinas y por ejemplo el nivel de cloro se va a medir en este controlador con base en el potencial de óxido reducción recordemos que se debe tener como mínimo un potencial de 645 si no mal recuerdo entonces con base en este valor se puede ir ajustando la concentración del cloro y por ejemplo para esta línea de controladores podemos nosotros encontrar diferentes modelos como el BL120 que mide PH o RP también nos hace la dosificación de ácido o dosificación de cloro o modelos como el BL122 que además nos permite realizar la conectividad a nuestra nube de HANA los modelos 121 y 123 también tienen la característica de tener una salida analógica y además el 123 también tiene conectividad a la nube de HANA otros tipos de controladores que podemos encontrar para automatizar nuestro proceso son el BL100 este únicamente nos va a controlar a medir y a controlar el PH y cuenta con una bomba de dosificación y por ejemplo el BL101 nos controla el potencial de óxido reducción y también tiene una bomba de dosificación en cuanto termine la presentación que ya no falta mucho vamos a tenerla aquí como ya les había mencionado con nosotros a un experto en la parte de desinfección de piscinas que ha utilizado nuestros controladores de HANA y él nos va a hablar un poquito más acerca de esto y nos va a contar su experiencia realizando o automatizando el control de y dosificación de algunos parámetros en diferentes tipos de piscinas y bueno esto ha sido todo por mi parte vamos a escuchar entonces al al experto bueno entonces como ya les había mencionado va a estar con nosotros Ignacio Javier González él es director general de Pool Performance y bueno tiene muchas acreditaciones en diferentes instituciones tanto de México como del extranjero en materia de todo lo que se refiera a la parte de de operación de piscinas es un experto que nos va a estar apoyando y este ¿qué tal Javier? no sé si ya nos escuchas también nos va a mostrar un poquito bueno al final cuando ustedes tengan preguntas directamente hacia él también nos va a poder apoyar entonces vamos a dejar un momento a que él nos nos hable un poquito más acerca de su experiencia y de lo que ha observado en diferentes partes gracias muy buenos días buenos días a todos nuestros hermanos de México de Ecuador también de Guatemala y Costa Rica gracias por estar presentes aquí bueno miren vamos a una cosa yo no yo no vine a impartir un curso ni mucho menos yo soy asesor de consultor certificado tengo ya 30 años sin partidos y seminarios me desempeño mucho en el área del hotel y aquí estoy destacamentado en el puerto de Iztapas y Huatameco por cierto aquí tienen su casa que es un bello lugar un país voy a tratar de hacer esta plática un poquito menos seria vamos a romper el hielo un poquito porque le voy a decir una cosa muy interesante el área de las piscinas es un área que empezó hace muchas décadas en nuestros países obviamente México Centroamérica Latinoamérica pero se ha estado desenvolviendo muy empíricamente al través de las vécnicas nosotros aquí en el estado de Guerrero podemos decir que somos pioneros en áreas de piscinas pero nada más en lo que son las grandes piscinas de corporaciones o pejer que han formado verdaderos técnicos en piscinas mi experiencia va en relación a que a través de los años me damos cuenta la necesidad interante que hay de capacitar a los recursos humanos que aquí en piscinas es decir los operarios en piscinas tal vez algunos de los que están aquí presentes puedan estar preguntando bueno Marta nos dio una excelente plática muy completa de química del agua nos habló de parámetros que son normativos y exigidos hoy en día para mantener una agua sana y limpia sin embargo yo sé y estoy seguro que varios de nosotros y ustedes a veces no entendían algunas palabras bueno yo voy a tratar de ser más simple voy a simplificar un poquito más algunos términos pero voy a hablar de mi experiencia con Hanna definitivamente bien voy a empezar diciendo que en la industria de la operación de piscinas tenemos tenemos que primero cualificar algo es decir tenemos que enseñarle las bases y las herramientas para que ellos entiendan cada terminología que se ha hablado en este excelente seminario es decir cuando nosotros empezamos a enseñarle las herramientas es la palabra a todos los que se dedican al área de tratamiento del agua de piscina llámese particulares llámese de hoteles llámese piscinas comerciales semicomerciales llámese spa wellness tenemos que profesionalizar y hacer perfectos auto evaluadores si bien es cierto la materia de la clínica del agua o el tratamiento del agua ya es normativo no se necesita ser ingeniero y si eso lo digo porque cuando he dado mis seminarios en la mayor parte de todos estos tiempos los capacitandos o las personas que integran las aulas o donde yo doy o imparto las pláticas son muchachos que no tienen ni siquiera un título profesional son muchachos que tienen muchas ganas de aprender los operarios de piscina me estoy agradeciendo a los hombre pero también a ingenieros arquitectos a dueños ellos van a ávidos de conocimientos porque hay mucho empirismo no necesitamos ser ingenieros químicos tampoco yo felicito mucho a Marta porque la práctica que ha dado es excelente ha dado unas partes del agua lo que es el balance y equilibrio del agua pero lo tenemos que entender de otra manera más simple estoy seguro que ahorita las personas que están conectadas muchos desconocen de términos químicos pero voy a tratar de hacer en mi pequeña participación muy simple muy sencilla y muy directa bueno estuve anotando algunos puntos interesantes que Marta mencionó en su plática primero seguridad en el manejo de las sustancias sanitizantes fíjense bien nosotros cuando tenemos en nuestro stock nuestro almacén o nuestra casa diversos productos químicos de diferentes características cloros orgánicos inorgánicos loculantes ajustadores de tan etcétera tenemos siempre siempre ver la ficha de seguridad porque se han dado accidentes lamentables a la hora de mezclar sustancias o de manubrar sustancias peligrosas por cierto entonces el buen operario de piscina la buena persona que se prepara en esto debe exigir que no al proveedor perdón al proveedor a la persona que les suministra las sustancias químicas una ficha técnica y les voy a decir por qué es tan importante tener una ficha técnica de los productos químicos o sanitizantes que usamos para la labor de la empresa de las piscinas los cloros orgánicos inorgánicos tienen un pH de origen y entonces al hablar de pH se nos da más cuenta que si aplicamos determinada sustancia química que tiene un pH alto por ejemplo automáticamente el agua va a elevar su pH por el contrario si utilizamos productos químicos o cloros que tienen un pH de origen ácido o bajo en automático el pH se va a ir a la baja del agua el pH al igual que la alta calidad son los que equilibran el punto del anguilier que también lo mencionó pero es otro punto yo creo que al final va a haber muchas preguntas que ustedes van a querer hacer respecto a lo que estoy mencionando pero son muy sencillas de aplicar el sentido común es importante en la materia de química y piscinas repito no se necesita ser un ingeniero titulado de química en fin este punto de la seguridad se los digo porque en el transcurrir de todos estos tiempos de la química del agua han habido accidentes lamentables en los hoteles por ejemplo donde se mezcla el ácido tricloiso ocianúrico es el cloro 90 estalinizado con el HTH que es hipoclorito de calcio se imaginarán lo que pasa con esa mezcla una explosión ok porque son productos que son altamente volátiles y algunos son amables pero no me quiero salir el tema del pH el pH es fundamental en el balance y equilibrio del agua vamos a poner un ejemplo muy claro el hipoclorito de sodio aquí mencionó Marta el hipoclorito de sodio como bueno el cloro líquido Marta todos los asistentes el cloro líquido es un cloro gas licuado al 99% y se llama líquido porque así viene su antenedor el cloro en presencia líquida se conoce como hipoclorito de sodio también se usa para las piscinas y el recomendado el recomendado perdón es al 13% de concentración claro hay diferentes grados de concentración haciendo esta aclaración porque es importante a veces saber por qué vamos a aplicar un hipoclorito en un producto químico X porque a veces en los mercados por ejemplo no puedo saber si en Guatemala en Costa Rica en propio territorio mexicano en Guatemala existen todos los tipos de cloros que tenemos aquí o en el mercado mencionamos hipoclorito de calcio hipoclorito de sodio ácido triclorio o cianórico diclor que es un cianurato o un estabilizador el clorogás que ya no se usa para el tratamiento de las piscinas etcétera estamos hablando de sanitizantes clorados o anogenados estamos hablando por ejemplo de otras tecnologías porque voy a llegar a esa antinam o hana como son por ejemplo la aplicación del bromo la salinidad o electrolisis salina tantas tecnologías la aplicación de quemadores de rayos UV peróxido hidrólisis etcétera ayer tenía una conversación con un colega que está en Dubái ahorita voy a hacer esa relación porque con Dubái estábamos hablando de la importancia de las tecnologías las tendencias de análisis y aplicaciones de productos sanitizantes al agua tienen que homologarse hoy en día porque países como Europa como Asia llevan 20 años de adelantos tecnológicos a comparación de América Latina porque es la verdad simple y sencillamente estamos envueltos en un ente que poco a poco va dejando atrás lo que hace décadas y usábamos de nada más aplicarle el cloro y ya y hoy en día sigue habiendo empilismo les voy a decir por qué porque el solo hecho de usar un laboratorio de dos pruebas para que un pH nos hace empíricos discúpenme que se los diga porque el pH que es potencial de hidrógeno por logaritmo negativo del ion hidrógeno no solo nos va a decir si el agua está en perfecto balance muchos decimos el pH es la acidez del agua no señores el pH en una escala del 0 al 14 en la lectura de 7 que es neutro el pH con lecturas ligeramente altas o altas a 7, 8, 8, 2 representa un agua básica o alcalina o al contrario en esa misma escala imaginaria el 7 hacia abajo 5, 4, 3 representa el agua ácida tiene que ver mucho con el lince de saturación del ángel pero no nos confundamos porque yo he visto operarios de piscina son operarios no son alberqueros son operarios donde les pregunto ¿sabes analizar tu kit de pruebas? pues sí y ya cuando vean otra vez este analizador lejos de usar esto usan el botero directamente a la guarda piscina eso es el mismo Hanna ha hecho mucho por esto por cambiar esta cultura a través de sus sistemas modernos hoy en día ahorita hablaste de muchos modelos marcas excelentes yo conozco todos los modelos de Hanna los he aplicado los he usado como consultor de piscina pero tenemos que ir más allá de decirle señores aquí tienes un fotómetro o tienes un controlador tenemos que ir más allá dale las herramientas que entienda el operario de piscina porque si es cierto muchas de las tecnologías son nada más de Hanna de otras tantas marcas como son los controladores son caros y la otra tenemos que estar autoevaluadores lo dije hace un rato para poder calibrar las ondas de los aparatos no nada más ponerle y como dicen aquí vulgarmente nuestros colegas o más bien nuestros paisanos los ancas púchale apriétale pítale eso no debe de ser tenemos que ya simplificar los procesos de operación de las piscinas en la experiencia mía con Hanna ha sido muy bonita porque tiene dos grandes ventajas cualquier equipo que usa de Hanna y no es comercial no es comercial porque al igual que Hanna conozco un producto de tecnología pero Hanna hoy por hoy tiene algo interesante me voy a referir en la online a los controladores de cloro EH y temperatura inclusive ORP la palabra ORP se ha mencionado mucho en esta práctica de marquita pero seguro que ORP dice y muchos es eso es el ORP potencial de oxidación de reducción quiere decir valor de trabajo del cloro punto en una lectura eléctrica electrónica de 650 milivoltios hasta 750 milivoltios siempre y cuando el agua está en un excelente pH y una cloración de 1.5 por su millón el ORP hace toda su función y el ácido hipocloroso del producto clorado valga la redundancia que está dentro del agua fíjense lo que hace al balancear el agua y al tener un ORP de esas características es un excelente algicida bactericida germicida desinfectante y blanqueado son 5 puntos en uno entonces a veces y discúlpenme lo que voy a decir ¿por qué tenemos que comprar un montón de productos maquilladores? ¿y están los floculantes? ¿y ahí están los algicidas? ¿y ahí están? ¡No! Apunté algo muy interesante que dijo Marta y lo voy a decir quieren apuntarlo a cómo diluir la cantidad de ácido cianur a más de 100 partes por millón de estabilización del agua no se tiene que vaciar una parte de la letra no alternemos los cloros el único producto químico que contiene el elemento para bajar la cantidad de ácido cianurico en el agua es el hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio es el hipoclorito de sodio aquí en Iztapas y Huatanejo los hoteleros o mis clientes utilizan combinado hipoclorito de sodio y tricloro ¿por qué? porque sabemos que el pH del hipoclorito es 12 y el tricloro es 5,3 o dicloro es 6 entonces vamos a tener un balance excelente de pH no sé si me estoy asustando pero le estamos bajando también a través del hidróxido de sodio la concentración de ácidos cianuricos no sé si me estoy explicando ahora vámonos al ORP porque me salí del D el ORP es un punto fundamental en la química del agua de la piscina no se mide por partes por millón no se mide por partes por millón milivoltios yo les puedo asegurar que el agua debe ver esta agua por ejemplo si tiene está tratado obviamente con halogen agua tiene un pH estable y tiene un RT de 650 milivoltios obviamente tiene que beber se puede beber lo mismo pasa en una piscina con esos balances ¿por qué? porque si tenemos un agua transparente y la tenemos en esencia bien equilibrada en apariencia transparente y cristalina bébete el agua no pasa nada tampoco te voy a decir si tienes derecha pero esto obedece a que muchas veces confundimos una cosa con otra un agua transparente en apariencia no quiere decir que en esencia esté totalmente en equilibrio para eso están los analizadores colorimétricos los controlómetros que ya mencionó Marquita los controladores ¿por qué voy a esto de los controladores? porque hoy en día las normas oficiales mexicanas que acaban mencionando exigen que todo el agua de uso público inclusive ya privado mantenga bajo un estándar de calidad esos parámetros muchos de ustedes solamente se les asegura que conocen que es el clorio debe de haber un equilibrio en lo que es la alcaldía del agua lo que es la dureza del agua el mismo ácido cianúrico en el agua la dureza y muchos otros puntos más que exige la norma oficial mexicana pero no nos hagamos bolas esto es muy simple es la capacitación el entrenamiento ese sentido común y punto porque hasta un ingeniero químico puede dar una práctica muy sencilla y hacer que un operador levante la mano como me ha pasado a mí cuando en mis cursos en mis clases tengo infinidad de muchachos jóvenes muy humildes por cierto que me piden de favor no pasarlos al frente a pisarnos avergüenza porque dicen el señor González por favor no me pasen al frente pero por qué los paso al frente porque tengo que hacer los autoevaluadores que pierdan el miedo hoy en día las tecnologías la internet ha acercado mucho al público al usuario que usa para enredarse una piscina a lo que es un análisis del agua y cuando ven a un operario con su laboratorio cualquiera que sea se acercan y le preguntan y como saben un poquito más a través de internet le sacan preguntas que de la manga que si el operario no está bien cualificado o certificado pues puede inclusive causar la molestia del usuario los niños ahí me ha pasado cuando voy a hacer un análisis del agua el análisis físico químico del agua el balance mineral del agua se acercan los niños ven las brometas de mi laboratorio y empiezan a hacer preguntitas que a nosotros tal vez se nos hagan tontas pero no son preguntas de mucho sentido común y si uno no está preparado para contestar por ejemplo lo que es pH y si le sale al niño con que el pH es así del agua el niño va a decir oiga si no es un error potencial de hidrógeno de salir el tema HANA HANA dentro de todos sus aparatos tiene una cualidad muy buena quiere decir que HANA maneja dentro de sus procesos de control los estándares que no nada más se simplifican en el uso de la metodología que lleva nos pueden a través de un software retroalimentar con gráficas inclusive de cómo está el agua y en qué momento se tiene que empezar a nivelar cuando pasa un problema desde el nivel o que se eleva el pH o que se baje el pH o que la tecnología ya está fuera de o que el ORP también ya está fuera de voy a contar una anécdota no sé Marta cómo andemos de tiempo porque todo lo que yo estoy hablando es pura experiencia fíjense bien en el año 2 estamos bien de tiempo ¿sí? ¿sí Marta? Sí, Javier no hay problema yo creo que podemos continuar un poquito más está bastante interesante todo lo que usted nos está no tienen que tener tampoco a los asistentes mis respetos para ellos perdón el buen horario que es un consultor es el que habla de sus experiencias y dice las cosas con sentido común sí, claro todavía tenemos bastantes asistentes al parecer les está interesando bastante lo que usted nos está les ha certificado no me pone a mí como un maestro de ustedes vamos a hacer un ejercicio yo soy una persona que está aprendiendo por Marta yo soy un asistente y si de hecho soy un invitado al curso dejada en instrumentos ¿qué pasa? cuando yo estuve invitado aquí en México para las personas de fuera de nuestro país se realizan año por año los tianguis turísticos y antes se hacían en Acapulco cada año bueno yo asistí a uno de ellos por invitación especial como asesor en Ticinas pasó algún incidente muy importante justo en el tianguis turístico voy a cerrar resulta que unos viajeros de Estados Unidos Spring Breakers en particular se hospedaron en un hotel de Acapulco que tenía alberca una alberca muy grande o piscina grande la otra mitad de los viajeros Spring Breakers se instalaron en la ciudad de Monterrey en un hotel que no tenía alberca o piscina fíjense durante el tianguis turístico se dio un problema muchos han de haber enterado de esto en México que los Spring Breakers empezaron a tener síntomas mareos vómitos y le echaron la culpa a la piscina punto entonces la prensa amarillista dijo aguas llegaron unos pseudo científicos que analizaron el agua y dijeron tiene histoplasmosis el agua adelante entonces se revocó como pólvora la noticia y dijeron los medios de comunicación antes no había whatsapp no había redes sociales no vayan a las albercas del pacífico porque todas tienen histoplasmosis ¿qué es la histoplasmosis? una bacteria que se origina del guano del murciélago que viven en cuevas viven en iglesias cerradas bla 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 entonces ¿qué pasó? los Spring Breakers que habían hecho un viaje previo en Estados Unidos en un lugar que tenían todas acampaban en las cumbas donde había guano de murciélago y a través de las fosas nasales se infectaron de lo que es este histoplasmosis entonces llegan a Acapulco y órale se meten a la piscina y qué casualidad que solamente esos 20 muchachos se van a tener esos mareos y nada o sea y toda la gente los demás turistas no pero bueno ya saben cómo es los cesarecistas repito yo estoy en un área turística yo atiendo hoteles sacarenas hoteleras me contratan para dar consultoría soy asesor a veces externo pero también atiendo mucho a los operarios de piscinas y a la particular me preocupa la seguridad y la salud para ser más concretos nunca existió una histoplasmosis en el agua de la piscina resulta que los Spring Breakers tanto de Monterrey como de de Acapulco se infectaron o obtuvieron esa bacteria del guano del murciélago en las cuevas de California una parte donde viajaron pero ya el año estaba hecho el año siguiente ustedes también al fondo de la imagen Expo Salón Internacional de la Piscina logramos la primera edición del 2001 donde Hanna estuvo presente y donde este hotel que le hicieron mucho daño estuvo presente y a partir de ese momento ese hotel no voy a decir el nombre porque no es comercial empezó a usar los sistemas de análisis de Hanna en el momento en que yo me presenté a hacer esa prueba al agua de las piscinas de ese hotel en esa fecha del 2000 cuando se anunció la histoplasmosis me apoyé con esto es un producto de Hanna un medidor de TH y ORP ¿saben en cuánto estaba el ORP de esa piscina señores? 650 milivoltios con un pH de 76 y un cloro libre total de 1.5 casi 2 partes por millón sobra decir la vergüenza que pasaron todos los medios de comunicación porque se basaron en la información de unos cedulos científicos que ordenaron cerrar no nada más el hotel sino los todos los hoteles del pacífico ¿a qué llego con toda esta conclusión? de que siempre tenemos que ser autoevaluadores volver a lo mismo si tener las herramientas que tienen o que nos dan empresas como Hanna instrumento pero entenderlas un servidor como consultor a través de los años porque desde 1990 estoy impartiendo mis seminarios y en el 2000 ya como certificado internacional hemos logrado gracias a Dios muchos muchos operarios que ya son autoevaluadores que han salvado vidas y luz ¿y por qué? porque en el agua de las piscinas también se corre el riesgo de cuando hay un desbalance en la misma y haya temperatura muy alta se generan siete tipos de bacterias que son activas para la salud la amiva en vida libre es una de ellas y así como otras que son enfermedades o bacterias que dañan el organismo interior pueden también desembocar en una muerte prematura de un usuario cualquiera pues es muy importante saber las herramientas los principios los elementos no de ingeniería sino de lo que la normativa nos permite decirle a ustedes los que están escuchando los que quieren ser operados los que quieren ser hablar con sentido común de las cosas yo no vine a hablar de marca yo no vine a hablar de productos nada nada porque no se trata de eso los globos orgánicos e inorgánicos son los mismos el ácido triclorisocial núrico pastilla grano es el mismo entonces no podemos decir que marca patito marca iguanita marca perrito es lo mejor no entonces nuestra labor más allá más allá entonces para para concretar este tema con HANA Instruments a partir de esta experiencia nos dimos a la tarea de estar cualificando cualificando certificando procesos hoy en día ya es la automatización para allá vamos hoy en día ya estamos usando los fotómetros estamos usando los analizadores de ocho pruebas y se ve pero ya vamos a lo que acaba de mencionar HANA Instruments y su plática los controladores que nos dan toda 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 la información precisa y a través de software podemos en nuestro mismo ordenador en nuestro mismo móvil tener las soluciones de momento pero insisto hay que cualificar primeramente al personal a la gente al propietario hay mucho propietario hoy en día señores que ellos mismos hacen la labor de mantenimiento y operación de sus piscinas es muy bueno se hacen autovaluadores y para finalizar yo tengo una una meta siempre la he logrado y me ha gustado no llamarle alberqueros a los muchachos cuando ustedes van a una piscina y vean un muchachito como en lo que está de sol a sol ahí pregándose perdón la palabra valor en su labor valor en su labor porque de ellos depende la seguridad de su no sé en cuánto tiempo se la pasan día a día en la piscina no nos damos esa esa importancia y no nos ayudamos le pagamos muy poco no hablo por nadie pero he visto eso nosotros dignificamos la labor del operador yo me certifiqué a través de la asociación Professional Pool Operators of America hace 29 en Estados Unidos hice la labor y la meta y el compromiso de dignificar la labor del operario no nada más mexicano yo represento esta asociación en México en América Central y en América Latina me pongo las órdenes de ustedes para lo que quieran estoy aquí en esta su casa y está Paz y Guatán yo soy Javier González su servidor de América muchas gracias gracias Marta muchas gracias Javier estuvo bastante interesante lo que usted nos ha compartido ayudó a complementar un poquito de toda la información teórica que yo les pude dar tenemos una pregunta que espero que usted me pueda ayudar a responder es de Araceli Flores bueno se la voy a leer porque usted no la va a poder ver pero me comenta dice si tengo un pH arriba de 8 y voy a utilizar un desinfectante clorado ¿qué compuesto debo utilizar para tener un pH entre 7.2 y 7.8? bueno fíjate bien primero hablamos del balance vamos a bajar el pH primero tiene que saber el volumen de agua de la piscina es muy importante antes de contestarles que el producto utilizar por ejemplo voy a pensar en una piscina de 35.000 litros de agua 35 metros cúbicos de agua a lo mejor la señorita que hace la pregunta puede hacer esta reflexión bueno yo tengo una piscina de 35 metros cúbicos o 35.000 litros de agua primero debo regular el pH a la baja hay muchos productos en el mercado que se usan para regular el pH a la baja uno de ellos es el dry acid el ácido seco muchos con la marca PTH lo venden ¿bien? ¿cuánto hay que aplicar de ese producto sólido en una piscina de 35 metros cúbicos para bajar el pH de 8? 8C8.2 a 7.4 hay que aplicar aproximadamente unos 350 gramos la gran diferencia es que para bajar el pH en ese momento no lo va a ser inmediatamente el otro elemento que regula el pH a la baja es el ácido clorhídrico el ácido muriático bueno el ácido muriático es diferente al clorhídrico no es sintético ¿cuánto aplicarle de ácido clorhídrico? es un ácido que viene en presencia líquida amarillento verdoso hasta medio transparente es muy bueno una piscina de 35 metros cúbicos diluir en agua un litro de ácido y esparcerlo en todo el periferio y estar circulando la piscina mejor en un lapso de 10-15 minutos el agua ya está en regular ya está en balance el pH Marta si me lo presenta si me lo permito voy a hacer una apreciación ahí una cosa es regular el pH a la baja y otra cosa es no modificar el valor de la alcalinidad porque aguas la alcalinidad el agua que tiene que estar en el rango de 80 a 50 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 con el objetivo así me explico de bajar el pH aplicas ácido a montones vas a bajar la alcalinidad también hay productos para elevar el pH perdón pero ¿qué pasa cuando bajas también el pH y la alcalinidad? no nada más tratas de ajustar el pH vas a bajar la alcalinidad entonces vas a convertir un pH al calin a veces lo vas a tener en 7 7 7 2 a veces vas a tener 8 2 a la hora lo vas a tener otra vez en 7 2 o en 5 por eso es muy importante capacitarse cualificarse y obtener estas herramientas entonces la respuesta a esta pregunta es esa tienes que conocer tu volumen de agua y en base a eso aplicar los dos productos que hay en el mercado en esa propuesta así quedó clara la respuesta ok espero que sí haya quedado claro para Araceli Flores por el tiempo ya no vamos a alcanzar a responder más preguntas pero si tienen alguna pregunta que sea así como muy específico de la operación de piscinas pueden escribirle a Javier Flores su correo está apareciendo es poolperformance arroba prodigy.net.mx y si alguno de ustedes también tiene alguna otra pregunta con respecto a los equipos de HANA o qué equipo es como el más adecuado para ustedes nos pueden escribir también aquí a a mi correo que es soporta1 arroba hanains.com.mx yo le agradezco mucho a Javier que nos haya acompañado la verdad que su plática también estuvo bastante interesante la verdad complementó muchísimo la información y bueno también agradezco a los que nos estuvieron acompañando fueron alrededor de 100 personas un poquito más y les recuerdo que este webinar del día de hoy va a quedar grabado para nuestra página de YouTube y también vamos a hacerles llegar el link por correo electrónico y vamos a responder por correo algunas preguntas que nos están llegando en este momento y que nos va a dar como tiempo de terminarlo y bueno por mi parte ha sido todo muchas gracias a Javier por haber estado aquí con nosotros acompañándonos y por contarnos sobre su experiencia y gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy Javier no sé si tenga algún otro comentario y dos cosas mi apellido no es Flores es González ay perdón perdón Javier González si tienes razón para todos los asistentes escuchas que están ahí me da mucho gusto que se aperture esta interacción entre empresas como la tuya Jani y la misma gente que está habida de conocimientos nosotros los asesores y consultores tenemos un principio ético de llegar a resolver todas las instituciones dudas como que debe ser no nos interesa llegar a vender una marca nos interesa y vuelvo a decirlo profesionalizar calificar a las personas que realmente necesitan esto es seguro que esta plática va a ayudar muchísimo y aquí estamos a la orden estoy abierto para la que tanto le empresta Anaí donde necesité como a las personas que participaron un saludo un abrazo cordial y una invitación a las personas que nos visitaron desde México Guatemala Costa Rica y Ecuador es un placer estar bien muchas gracias y bueno nos vemos en el siguiente webinar que va a ser programado para la fecha que es 8 de junio y vamos perdón 10 de junio y vamos a hablar acerca de un tema sobre el laboratorio que es el análisis de calidad en la leche se va a hacer un análisis CARFisher para determinar el parámetro de sobre humedad o el contenido de agua en leche también se les va a hacer llegar la invitación y espero que puedan acompañarnos muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar